Hola, ¿cómo están? Estoy muy feliz nuevamente de estar aquí con ustedes platicando. Y el día de hoy voy a hablar de algo, porque me di cuenta que nuevamente a través de las redes sociales, a través del correo, me estaban llegando cada vez más preguntas y una que vi que se repetía mucho era el ¿por qué algunos días me siento bella y por qué otros días amanezco y me veo, no me gusto en el espejo? Y bueno, hubo como diferentes preguntas que me hacían, ¿por qué de repente no me gusta cuando me voy en el espejo? Dicen a Mari, después dice ¿por qué un día me siento sexy y al otro día me siento hecho un asco? Nos comenta Brenda. Y bueno, entonces para resumir vamos a dejarlo en esa frase, ¿no? O sea, ¿por qué un día me siento muy bonita y al otro día al despertar no me gusta ni cómo se me ve el cabello o no me gusta ni siquiera verme al espejo? Esto es muy fácil de platicar y la verdad es que a pesar de que nos han enseñado que el significado de la belleza significa únicamente el tema físico, después nos dijeron que no, que también existía la belleza integral, aún así no se ha unado o profundizado en el verdadero significado de la belleza. Así que te puedo poder platicar de esto porque justamente es un tema en el cual estoy luchando, estoy tratando de que más personas seamos conscientes del significado de ser una mujer o un ser belleza. Belleza, primero te platico esto y después te voy a comentar todo lo demás, el por qué sucede, ¿no? Pero en pocas palabras, belleza es esta nueva forma de ver la evolución de la belleza. ¿Por qué la evolución? Porque no podemos seguir calificando algo, si es bello o no, con los estereotipos, con los patrones culturales, históricos, con los temas políticos que de alguna u otra forma nos fomentaron por mucho tiempo para creer que eso era belleza. Hoy en día creo que somos seres más conscientes de cómo va evolucionando el mundo y cómo vamos evolucionando nosotros. La belleza ya no solamente puede ser calificada por el tema físico. Entonces te platico esto para que desde ahorita empieces a arrancar de esas creencias limitantes de decir, es que no me gusto, es que no me gusta cómo me ve en el espejo, es que me siento gorda, es que me siento flaca, es que le quiero gustar a esta persona y tengo que aparentar ser bien que no soy, a ver, esto, no. ¿Ok? Date cuenta de estas tres cosas. La belleza del ser velesia, que es parte de lo que te digo que estoy promoviendo, se divide en tres bellezas. Esas sí son bellezas, esas bellezas sí existen. Está la belleza física, que es con lo que nacemos desde el día uno, con lo que poseemos, lo que nos hace ser únicos, que si te haces arreglitos o no, que si de repente te quieres pintar el cabello no, bueno, eso ya es otra cosa, es un tema físico, ¿sabes? Y pues recuerda que somos seres visuales, entonces de alguna otra forma la belleza física va a ser fundamental, más no es la prioridad. Hay muchas formas de que estas dos bellezas puedan hacer que esta belleza sea fenomenal, como también estas dos, si no lo pones en práctica, la belleza física sale sobrando. Entonces, bueno, yo te quiero invitar a que empieces a descubrir que tu belleza física va más allá, pero efectivamente es con lo que nacemos, es con lo que tenemos, lo que poseemos desde el día uno, lo que nos hace ser únicos, que si la nariz así, que si la nariz así, que si la boca así, que si la boca así, como tú te quieras ver, todos somos bellos. Recuerda que la belleza radica de los ojos, ¿quién sabe admirarla? Entonces yo sé que tú tienes este ojo en donde tú te puedes admirar a ti misma, es cuestión que te permitas verte y sentirte bello. Para pasar al segundo punto, que es la belleza interna. La belleza interna es este trabajo diario, por así decirlo hoy en día que está tan de moda, es todo este trabajo de concheo, es el coaching que vamos haciendo en nuestro día a día, de saber qué queremos, hacia dónde queremos ir, con quién soy en esta vida, para qué vine a esta vida, cuál es el mensaje que quiero dar, cómo trabajar en mí misma, en mi autoestima, en mi amor propio, cuáles van a ser las herramientas que tengo para dar paz, ¿sabes? Este trabajo interno, diario, ojo, diario, no hay un curso, guardo los papeles y los meto en mi librero, no ir a comprar mil libros y hasta ahí que se quedan ahí de adorno, no, eso no es belleza interna, belleza interna es el trabajo diario, todo el tiempo invertido en uno mismo, eso es belleza interna. Y después está la belleza externa, que muchos nos han hecho creer que la belleza externa es lo físico, cuando no, la belleza externa es tener la capacidad de poder apreciar absolutamente todo lo que te rodea, es vivir en paz, es vivir mindful, es vivir en amor, en conciencia, en presencia, y por eso es que hoy en día el momento que estamos viviendo de la pandemia es de alguna u otra forma el momento ideal para poner en práctica estas tres bellezas y convertirte ahora sí en un ser belleza. Y por qué, ahora sí, regreso a la pregunta, porque hay días en el que nos levantamos, estamos así, ¿no? Nos levantamos y decimos, wow, qué bonito me veo hoy. Pero hay momentos en donde estamos levantados y ni nos queremos levantar, de inicio ni nos queremos levantar. Pero bueno, nos tenemos que, nos levantamos, nos dos en el espejo y decimos, no, hay algo que no me gusta, es normal, nos ha pasado a todos y a todas. Entonces de inicio relájate, deja que ese sentimiento fluya. Y entonces sí, si físicamente no te sientes contigo mismo, no sientes, puede ser un tema hormonal, puede ser que la situación en la que estamos viviendo nos tenga saturados, es por eso la importancia de meditar. Pero recuerda que la percepción de nuestra imagen es muy diferente para cada uno de nosotros. Entonces no podemos basar la belleza únicamente en lo físico. Así que cuando venís en el espejo y si amaneciste con un granito, o si amaneciste con las rugas, o si amaneciste con lo que tú quieras ver en ese momento, no lo veas como defecto. Venlo como virtud y aprovecha ese momento para dedicarte tiempo y decir, bueno, ok, creo que hoy necesito dedicarme un poquito más a mi belleza interna, a mi belleza externa y empezar a apreciar todo. ¿Para qué? Para yo vibrar desde el amor, yo vibrar desde mi esencia, yo vibrar desde esta belleza y entonces sí vas a ver que por arte de magia, cuando te veas en el espejo, te vas a enamorar de ti. Porque ser Venecia es ser un ser consciente, es la belleza esencial de la vida, es que la vida vive en ti, que aprendas a vivir la vida. Y me costó mucho, mucho, no tienes una idea cuánto trabajo me costó aprender esto, pero es algo magnífico. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Esos días en donde te sientes un poquito chicopalado y que usted quiera papacho, que no lo sea, vale, es fundamental algunas veces darnos este ratito de consentimiento, ¿no? Pero bueno, de inicio aprendamos a invertir el tiempo en nosotros mismos. En ese momento preguntarnos, bueno, ¿por qué me siento así? Agarra tu notebook, mi libro de Argentina que lancé para todos ustedes, agarra tu notebook o agarra un libro o simplemente agarra una hoja y ponte a escribir. ¿Qué sientes? Una vez que lo tengas escrito, si no lo quieres guardar, rompelo, quémalo y pum, déjalo ahí. Deja que esa energía fluya, ¿ok? Deja que esa energía se vaya y entonces sí, empieza a hacer cosas que te gustan. De alguna otra forma, compensa ese malestar con risa. Por música, baila, diviértete, no importa si estás sola en tu casa o no, tú diviértete. Tú prende tu televisión, prende el estéreo, prende lo que tú quieras prender, tus bocinas, tu iPhone, lo que sea. Y entonces en ese momento ponte a bailar, ponte las pilas. A mí algo que me encanta es hacer unas actividades que más me gustan es bailar. Entonces a mí eso me alegra mucho. Hay personas que les gusta, también estar en la cocina, cocinar postres, bueno, nada más cuando sea así no te pases un poquito porque me ha pasado que de repente me agarra las ganas de cocinar y entonces pura galleta, puro pastel, puro este día siguiente me siento peor. Pero no, si vamos a hacer una cocina con más calma, pero también, ¿sabes? Si te gusta dibujar, pinta, dibuja, si te gusta arreglar tu casa, ese día es momento de cambiar todo, ¿sabes? Pero compensa ese sufrimiento, ese dolor, esa angustia con algo que te genera paz. Dicen que nuestro corazón está lleno de amor, pero hay veces que el amor se lo damos a alguien más. Y en ese inter tal vez puede haber un pequeño lapso de mil décimas de segundo porque cuando uno da amor al mismo tiempo lo está recibiendo, pero recibe el cuerpo de otra forma. Ese pequeño momento, ese pequeño espacio es para que en ese momento lo rellenes tú. Entonces regálate tú también esos momentos de amor, llénalo, satúralo, que te sientas una mujer, un hombre amado en cada situación de tu vida y aprovecha cada instante. ¿Qué mejor que ahora que no tienes pretexto para decir no tengo tiempo, no es el momento porque ahora es el momento, hoy es el momento. Si estás viendo este video te recomiendo que a partir de ahorita pongas en práctica el ser belleza. Y recuerda, hay que vivir desde el amor, la belleza y la conciencia. Te mando muchos besos. Bye, bye.